se llamaba porque ayer pasó se llamaba porque yo la conocí no es que no es por la muerte sino que porque yo la conocí vaya se llama pues se llama reina amigues y vino ayer verdad entonces y lo mismo ahora andaba en lo mero yo de ocupado y me dice mire quiero entregarle algo hay sólo que ahorita estaba bien ocupado pero es que el dinero me dice que le dije yo entonces porque ni modo no le podía decir entregarse a alguien más y entonces y entonces véngase por acá pues le digo yo entonces me lo entregó y me dice mire yo soy suscriptora y ustedes me digo y le quería mandar esto pero no había no había podido antes me dice así que mejor vine hasta acá y se lo quiero entregar y le puso una nota y dice mi nombre es rina amigues quiero agradecerle por todas las labores como jóvenes salvadoreños ponen a nuestro país el salvador en alto con todas las buenas obras jonathan gracias por crear un entretenimiento para todos para todo lo que vivimos fuera del país gracias por ser parte de nuestros días dios lo bendiga y es que siga cosechando más triunfo y me entregó el sobre y me dijo que era para los cultos así que gracias vaya entonces y vino el que venían con la banda también de quinteros como le puso como le puso la llevando de rito de cortito apuesta era títa 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 rita viello que no entendí la verdad que no lo escuché rita o títa pero que no había mandado para todo pero que pero que venía algunas cosas y que venían con nombre dios así que es de parte de títa para camarón gracias gracias títa títa y esta es de enano de títa gracias y esta es para pay de títa para jansi de títa para vinita de títa para mayel y de títa para sirenita de títa gracias y también tiene la garza y si tiene algo más pues está mismo pero dijo de que éste era para usted cama y la loción era para el la de la de la de la pero que traía el nombre dijo este dice m4m creo que dice la foto de la mayel y tiene muchas gracias era la que estaban sentadas y en el bordito era verdad que está a ella fue la que me dijo también que traía unas cosas para todos yo no me quedo bien ocupado de busque armando por ahí cuando lo vea lo voy a pararme si llegó con toda la familia que me preguntó y aquí no venden comida me dice no le digo yo ahorita vino justo a tiempo que están repartiendo la comida así que vaya yo es sencillo lo que les traigo pero con mucho cariño y de corazón porque siento estar porque porque este sí los quería conocer yo decía voy a ir voy a ir el casco pero aquí estoy y me quedé hasta mañana voy a regresar y es sencillo viene una para cada uno no sé tal vez me gustan las bolseras a mí sí me gustó porque me comuniqué con armando me comuniqué con el pollo si saben algunos solo por los apodos en los vídeos y había uno que yo me quedaba en la luna y yo le escribí a él y le dije que si me hacía el favor yo le mencioné los apodos de los que yo no le sabía los nombres para mandárselas hacer porque y me fijé que todas las camisas todas las andaban los apodos ah y en el pensamos porque cómo anda con diablo ahí en el culto le mandamos a poner carlos y el mío y mi apodo cuál es y 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 cuál es su nombre al final isabel reyes y en facebook le aparecen dos cuentas y en las dos a veces le comento cuando estén en vivo isabel reyes y isabel sosa o sea que usted nos sigue más por facebook que por youtube los dos muchas gracias porque a veces cuando está en directo se mira mejor en facebook no es que ya tengo dos ahhh ajá a veces estoy haciendo una cosa tiene la tele el teléfono también es diferente porque está comentando en el teléfono y viendo allá el teléfono